Buenas noches, Carmen. Buenas noches. Buenas noches. Ahí, por favor. Sí, conmigo. Gracias, guapo. Sí, señor. Sí, señor. Dios te conserve la vista, hijo. ¿Qué siente una cuando le echan un piropo? Ay, hija mía, ya está y da mucho más. Porque cuando uno tiene 15 años o 20, pues no le importa. ¿Cuántos recuerdos, Carmen? ¿Cuántos recuerdos no habrá en esa cabecita? Pues sí, muchos, muchos. Muchos y muy grandes y muy buenos y muy malos. Pero de todo ha habido. Pero afortunadamente muy buenos porque gracias a esos años he llegado donde estoy. Yo sobre todo me voy a esos 14 años con Pepe Blanco porque a mí me han contado la pareja tan singular que hacíais. Lo elegante es que ibais en el escenario, lo bien vestida que iba siempre con traje de noche, con esas pamelas, con esos sombreros. Y lo chuleta, por qué no decirlo, que iba Pepe Blanco. Pues sí, éramos un contraste muy grande. Pero al público le gustaba muchísimo y claro, pues fue un boom cuando salimos. Porque él, como dices tú, un hombre chuleta, muy chulo, muy madrileño. Aunque no era madrileño, pero era muy madrileño. Y yo, pues era el contraste, el contrapunto de él, que yo salía con traje de noche, aunque él salía con smoking también. Sí, él salía de etiqueta. Pero llamó un poco la atención por esa razón, porque habíamos cambiado un poco la forma de salir a cantar la copla, como salían con faraláes o con flores o peinetas. Pues nosotros salíamos con trajes de noche y cantábamos lo mismo, una jota con un traje de noche que un paso doble. La jota de Pigadillo es la que os daba y los dos, ¿no? Que os peleabais. Sí, sí, sí. Bueno, pegarnos, no, mujer. Hombre, digo, cantando. Exacto. ¿Eh? Sí, estaba claro. Sácame de una duda. ¿Qué? A mí me han contado, Carmen, que había verdaderas luchas entre esa pareja que formabais, Pepe Blanco y tú, y otra pareja que era Lola Flores y Manolo Caracol. Sácame de la duda, porque yo no sé si al final entre vosotros... No, no. ¿Había tela marinera o no había tela marinera? No, no, porque Caracol y Lola fueron antes que nosotros. Y después, pues al cabo de dos o tres años salimos nosotros. Pero no había ninguna rivalidad porque ellos hacían un género y nosotros hacíamos otro. Ellos eran un poco más flamencos o más agitanados y nosotros éramos más señoritos. Pero el contraste era precisamente porque ellos cantaban de una manera distinta como hacíamos nosotros. Y los picadillos, pues ellos no los tenían y nosotros, ¿sí? Ellos sí se peleaban y Manolo Caracol y Lola Flores, por lo menos en el escenario, no se peleaban. Que por detrás del escenario creo que había sus más y sus menos. Pero Carmen Morel está aquí porque conoció a Estrellita, porque tiene muchos recuerdos de ella. Fíjate, Carmen, lo que tengo yo aquí. Este es un anillo que llevaba siempre Estrellita. Estrellita, caramba, que dedos tenía. No me lo había probado, pero me sobra dedos por todos los sitios. Y esto es un diamante, son brillantes, se lo regalaron y no se lo quitó. Estas cosas, estos objetos personales que tengo aquí, como esta medalla que tampoco se quitaba Estrellita, porque era una mujer tremendamente religiosa, le gustaba siempre llevar esta medalla encima. Bueno, esto está aquí porque nos lo han dejado, aparte de los familiares Pepe Bailac, que es el hijo de unos grandes amigos de Estrellita Castro. ¿Qué recuerdos, Carmen, guardas de Estrellita? Bueno, yo la conocí en México personalmente. Artísticamente no había oído hablar de ella, pero jamás la había visto trabajar. Y cuando estábamos dos trabajando en México, ella vino a vernos y era una mujer tan sumamente humana, tan sumamente bondadosa y tan buena compañera, porque no es porque haya trabajado yo con ella, sino porque he oído a otras compañeras que han trabajado con ella y creo que era una mujer extraordinaria, que a mí me conocía por la voz. ¿Ah, sí? Sí, porque ella veía muy mal, desgraciadamente veía muy mal. Y entonces, pues yo un día estaba a su lado y no le quise decir quién era. Y al oírme a Bala dice, hombre, Carmen, ¿qué haces tú aquí? Y yo digo, pero ¿cómo me has visto? Me has venido. Y dice, no, no, por la voz. Era una mujer fuera de serie, no sé, era un... Al decirle a Lagos no acabaríamos nunca, porque se los merecía a todos. Dicen, fíjese ustedes, y sería buena, que ella a lo largo de su vida compró varios pisos, tenía pisos repartidos por ahí, y cuando alguien llegaba a algún inquilino le decía, no puedo pagar, Estrellita, ella decía, da igual, mi arma da exactamente igual. Eso es cierto.